¡Hola, hola! A mí me gusta mucho gritar. Yo digo que yo soy una chusma en potencia. Tú me raspas un poquito aquí y se sale una chusma. Le he dicho a una pila de veces, hay un Nel Suárez que me haga, que me escriba un personaje de chusma. Andar yo con mis habitas así. A mí me encanta la chusmería, la verdad. La chusmería es un arte. Igual que la gente esa que es chusma y se faja, que le contesta... Tienen unas rapidez para contestarle al otro. A mí, yo no me puedo fajar, porque yo no tengo esa agilidad para contestar. Pero bueno, a mí me encanta la chusmería. ¡Feliz miércoles! Estamos en el ombligo de la semana. Yo estoy en mi spot preferido, tomándome un batido de mamey. Le doy envidia a una pila de gente que anda por ahí, por el mundo. Una cama. Una no. Una pila. Pero bueno. ¡Lola! Señores, yo no vengo a hablarles de nada. Yo realmente no tengo un tema hoy. Hay una pila de temas por ahí. Las redes sociales están... Las redes sociales ahora mismo son... Un caldo de cultivo. Hay así... Una reverberación. Un reverbero. Pero yo no... Miren. Hoy estoy con mi camisa, con mi blusa... Así. Por la vida. Tomándome mi batido de mamey. Escribí una cosa hoy por la mañana que me encantó y la publiqué. El podcast... Ya tengo todos mis equipos súper, ultra, mega desarrollados para hacer el podcast. Voy a... Tengo escritos incluso dos o tres para empezar a hacerlo, pero no he tenido el tiempo. Eh... Pero ya lo voy a tener. Ya lo voy a tener. Y ya vamos a hacer un podcast. El mismo podcast, pero... Volado. Mi amigo Pastora me va a ayudar. Qué lindo es tener amigos, caballero. Yo soy una mujer afortunada. Porque yo tengo una cantidad de amigos. Yo tengo una cantidad de gente a la que yo llamo. Para preguntarles... Oye, ¿cuánto tú crees que yo quiero hacer esto? Yo no sé. Y es difícil. Porque además... Perdón. Yo creo en la especialización. Yo soy una persona súper... Eh... Yo creo que... Cada cual tiene... Debe hacer lo que sabe. Y yo creo que si tú no te grabaste el sonido, tú no deberías meterte en el sonido. Si tienes a una persona que te pueda hacer el sonido, ¿no? Si no tienes a nadie, hazlo. Pero yo sí creo en la especialización. Yo sí creo que... Cada cual tiene su... Su especialidad por una razón. Entonces yo llamé a mi amigo Pastora y mi amigo Pastora me dijo que sí. Y yo tengo esa suerte en la vida. De que yo amo a la gente y la gente siempre me dice que sí. Gracias a lo que sea que existe que me permite eso. Bueno, yo soy buena persona. También. Eso me puede ayudar. Pero... La gente está manejando muy loca. Estoy paquilla de aquí y por poco una mujer se mete contra el carro. Bueno, en fin. Que... El podcast viene. Viene. Súper. Y quiero hacer... Tengo otra idea para hacer con el podcast, pero no voy a decir nada. Y nada. Quería desearles un lindo día, ¿no? No tengo nada que decirles. Quiero que vayan a mi Facebook y que se lean lo que escribí hoy. A mí me gustó mucho escribirlo. Me gustó mucho leerlo después. Y... Léanselo ustedes también. Quiero... Que vayan a mi Facebook y... Quiero que vayan a mis historias de Instagram. Entren a mi Instagram y... Vean mis historias de Instagram. Yo completo muchas cosas en las historias de Instagram que... A mí me parecen muy interesantes. Y creo que ayudan mucho a la gente que está por el esfuerzo. Yo todo lo que creo que me pueda ayudar a mí... Yo lo comparto porque creo que hay mucha gente allá afuera que... Puede estar en la misma situación que yo. Yo nunca me siento sola. Yo siempre siento que hay alguien allá afuera que está... Pensando en lo mismo que yo. Que tiene el mismo conflicto que yo. Que tiene el mismo drama que yo. Lo que sea. Entonces... No. No tengo nada que decirles. Se nota. Lindo miércoles. Sean felices como lombrices. Fluyan. Todo eso me lo digo ahora mismo. Fluyan. Eh... No cojan lucha por nada. Señores. Eh... Los infartos. Están complicados de superar ahora mismo con toda esta cosa del coronavirus. Y además si te ingresan en el hospital, tu familia no puede entrar. Entonces tú te imaginas estar ingresado en el hospital tú solo. Ahí triste y abandonado. Pero... Esta cara... Me tiene malita ya. Entonces... Trata de no coger lucha. Trata de... De todas maneras todo pasa. Lo que veo es un conflicto. Lo que veo es un problema. Lo que veo es el fin del mundo. Mañana tú lo ves y tú dices... Ay, la verdad es que aún no es trágico. Pero la verdad es que tampoco era tan terrible. Nada es tan terrible. Lo único que es completamente terrible e inevitable es... La muerte. Y es lo más real que existe. Entonces traten de no... Let it go. Otra sugerencia es... Escuchen... El podcast de los padres de Luca y Laia. Creo que se llama así. Y escuchen... Yo venía escuchando hoy en el carro a Willy Nelson. Señores... La gente que sepa inglés y la gente que no sepa inglés. Da igual. Si sabes inglés mejor. Pero si no sabes inglés... Escucha de todas maneras el podcast de Willy... Escucha a Willy Nelson. Willy Nelson es un cantante. Caballero, es maravilloso. Es maravilloso. El mood te cambia en un segundo. En un segundo te cambia el mood. Entonces... Escuchen a Willy Nelson. Escuchen mi podcast. Escuchen el podcast de los padres de Luca y Laia. Sean felices. Sonrían. Disfruten la sonrisa. Yo venía por ahí... Oyendo Willy Nelson y sonriéndome. Y me di cuenta que me estaba sonriéndome. Bueno... Ay, lo disfruté tanto. Y dije... Ay, sigue sonriendo. Ay, disfruten sonreír. Y sonrían a propósito. Sonrían así porque sí. Porque les da la gana. Porque es divertido. Porque sí. Porque señores... Lo demás va y viene. Y la vida no depende de nosotras solos. O sí. Y... ¡Feliz ombligo de la semana! ¡Los quiero! ¡Adiós! ¡Adiós!